YAM SESSION SHOW Hola amigos, somos Meli y Marco de YAM SESSION SHOW Bienvenidos Bienvenidos Y vamos a desayunar Sí Nos han dejado una sorpresita distintos tipos de panes y muchos de estos panes nunca los he comido yo así que va a ser sorpresa para mi también Yiko, gracias Yiko-san, gracias Gracias a todos Hoy tenemos pan de molde acá viene seis slices hay de cuatro que son mucho más gruesos hay de ocho que son delgaditos hay varios tipos de tamaño Este promedio es mucho más grueso que lo que venden en Perú Si se dan cuenta en Perú se vende todo un pan de molde así gigantesco pero acá es chiquito y se ve cuadradito así bien bonito venden variedad variedad de panes que ya están hechos son dulces y este es Melo Pan ese sí nuestro favorito Cacao Choco Chip Black Melon Pan es Melo Pan de Chocolate y este es una crema para untar en el pan de canela blueberry jam mermelada de blueberry y para acompañar y para acompañar Ocha este Ocha es diferente porque tiene como semillas de arroz tostadas y bien rico entonces aquí está vamos a probar el pan vamos a probar el pan con jalea y con blueberry y con crema de tanela y con crema de tanela todo mmm mmm se parece se parece se parece un poquito a la crema que tiene los cinnamon rolls pero no tan dulce sino más suavecito mmm un poquito grafito no? si tiene bastante grasa de repente para el nochesito puede ser para tomarlo como un cafecito pero así como dice acá la instrucción lo puedes tostarlo yo creo que esto tostado debe saber increíble mmm si y se seca un poco y de repente se seca si de repente yo creo que el tostado puede puede que funcione bien vamos a probar el otro la mermelada de Perú la mermelada de Perú a ver si mmm no se acordara al gelatina? si no universal si, si sabe de gelatina el siguiente es melopan o pan de melón pero curiosamente no esta hecho de melón eh no solamente de las formas si le dicen pan de melón por la forma exterior parece un melón la textura del esta por la textura de la parte de la cubierta en la cubierta esta tiene algo como caramelizado algo asi ay si pan de melón que tiene crema pastelera de melón si, si es buenazo pero es y es verdecito hay verdecitos si y tiene la apariencia de el otro melón verde tambien este caso si quieres bastante? ah! platos? si ching vamos a probar mmm bien crocante bien crocante tiene bastante azúcar tiene mantequilla mmm siempre oye con melopan no hay pierda bueno depende de los gustos pero para nosotros nunca hay pierda el pan es bien tiene bastante aire es esto es como casi como el chifón bien ligero bien bien fácil de comer y arriba tiene la cobertura que esta bien dulce entonces tiene una combinación fácil de comer pero así un poquito adictivo mmm como que el pan normal lo llegas aca y oh my god vuelves a comer mas pan llegas aca oh my god quiero mas y terminas comiéndote todo el tremendo pancete si entonces como que esta parte pues es mas suavecito mas aire y esta parte es mas intensa entonces tienes esa combinación ahí ese contraste vamos a comer el pan de melón de chocolate aparentemente también se ve con mucha azúcar se ve trocante me imagino que debe estar igual de suavecito adentro es el mismo melopan se aparece igualito la parte de adentro super ligero pero de chocolate vamos a comer un poco de chips un poco de chips los toppings tienen choco chips y el pan igual sabe a chocolate miren miren fibra chiquita ay no veamos que es parece una rona si toda sorpresa te apuesto que adentro de repente hay un ampe si esta bien suavecito oh camote parece mas así no acá hay una cosa morada podría ser camote porque estamos en okinawa es muy pero no es camote osea no es la textura del camote un poquito arenosa sino es mas cremosa si se parece osea tiene la textura de la primera pastelera probaré otra vez pero esta es mas como cremosita mas mas sedosa pan de cebra en la historia no la conocemos asi que vamos a comerla tabete mojita Debe decirle pan de cebra porque tiene su gineza acá al costado y debe secar una de las piernas. Lo acabo de cortar, está súper ligero. Parece como chongkai recién hecho. Uy, esto es rico. Y se ve como un chongkai recién hecho. Parece chocolate con crema, ¿no? Sí. A ver, vamos a probar. Verdad, ¿no? Es como... Sí. Acá sí, acá todos los panes... Todos los panes tienen bastante... son bien ligeros. La mitad tiene crema de maní. Mantequilla de maní. Lo máximo. Y eso es. Ese es el desayuno del día de hoy. Buenazo. Yoko-san, arigatou demashita. Arigatou gozaimasu. Itatakimasu. Un poco tarde. Sí, no importa, lo dejamos para más tarde. Para compartir después, el lunch. Lunch, lunch. Y bueno amigos, eso es nuestro desayuno. Nuestro día número 5? Sí. Día 6. Día 6. Día 30. Y bueno, ¿no? No hay niñas más con otros, me gusta. Hoy voy a regresar con la manita con sobrepeso, y mi cuerpo con sobrepeso. Igual Bueno, en Perú bajamos ¿Será cierto eso? No, porque ya se viene verano Se viene navidad No, ya fue ya Ya regresamos, noviembre Ya viene navidad, las comidas, el pavo Así que bueno chicos, muchas gracias por seguirnos Y nos vemos pronto Bye